Perdí mis manos por querer tocarte siempre Perdí mis brazos por creer que siempre estarías aquí Oh, lo viví, oh, lo soñé, oh, lo viví, oh, lo viví Perdí mis piernas por andar sobre tus pasos Y en el fracaso me quedé y nunca más me iré Oh, lo viví, oh, lo soñé, oh, lo viví, oh, lo viví Porque cada vez que te alejas me dejas de sangrar Porque cada vez que te largas me arrastras, me descarnas No, ya no hay más, ya no hay más Ya cortaste mis brazos, mis piernas y ya no doy más Ya no hay más Ya mi carne se encuentra contigo en otro lugar Perdí la forma de poder acariciarte Para llamarte Solo la boca me quedó para llamarte Oh, lo viví, oh, lo soñé, oh, lo viví, oh, lo viví Oh, lo viví, 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 oh, lo viví Sálvame, no me dejes sangrar Ya no queda más, no me dejes sangrar, sangrar, sangrar Porque cada vez que te alejas, te dejas de sangrar Porque cada vez que te largas, te arrancas, me descarnas No, ya no hay más, ya no hay más Ya cortaste mis brazos, mis piernas, y ya no doy más Ya no hay más Ya mi carne se encuentra contigo en otro lugar Ah